La Secretaría de Salud en Chiapas ha informado sobre la obtención y la aplicación de 16.575 vacunas para las y los trabajadores del sector salud que se encuentran atendiendo de manera directa a pacientes de COVID-19. Estas incluyen a hospitales y clínicas públicas y privadas. Sin embargo, este medio informativo al cuestionar a la misma Autoridad de Salud sobre el número de dosis otorgadas al sector privado señalaron desconocer cuántas fueron asignadas a estas instancias. Sin embargo, directivos de centros privados señalaron que personal de primera línea en el combate al COVID-19 han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, pero hasta el momento no se ha informado cuándo será la segunda aplicación. A nosotros en este momento nos vacunaron 45 personas, fueron las que nos asignó la Secretaría de Salud en esta primera etapa. La empresa que nosotros presentamos, el centro de la Secretaría de Salud de Muñoz, pues somos las personas de 300 trabajadores, y además nosotros tenemos 45 y se priorizó al personal de acción de pacientes. Mientras que otras clínicas privadas como Altaria Servicios de Salud han señalado que el total de su personal médico ya se encuentra vacunado. Cabe recordar que en el primer lote de vacunas anti-COVID se aplicaron 9.750 dosis, mientras que en el segundo lote estas fueron 6.804, haciendo una suma total de 16.575. Sin embargo, no fue el total de personal médico de la entidad únicamente a quienes se encuentran en los hospitales COVID o en áreas que fueron habilitadas para tratar la enfermedad. No obstante, el número total de personal médico en el sector público de Chiapas rebasa los 45.000. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.